Si ha seguido detenidamente cada uno de los eventos y actos litúrgicos del Papa Francisco durante su visita en México, seguramente se ha percatado que en todos esos acontecimientos el Pontífice constantemente ha enviado bendiciones para todos los asistentes. De acuerdo con el Obispo de la Diócesis de Aguascalientes José María de la Torre Martín, precisa que las bendiciones del Papa que se reciben por televisión al momento de un evento religioso o litúrgico, si se reciben con devoción y sincero propósito de conversión, es decir, con verdadero espíritu de fe, tienen valor. El término bendición proviene de un vocablo latino que hace referencia a la acción y efecto de bendecir. Este verbo, por su parte, es una forma de denominar la acción de alabar, ensalzar o engrandecer, de consagrar algo al culto divino o de invocar la bendición divina a favor de alguien o de algo. La visita papal brinda también la oportunidad de tener en cuenta las cuatro leyes de la bendición de Dios. La primera, las bendiciones deben fluir a todos, es decir, la Biblia señala que cuando somos bendecidos no es sólo para sentirse bien, felices y confortables. La segunda dicta, que cuando se bendice a otros, Dios tomará cuidado de nuestras necesidades. La tercera, cuando se comparte con otros, retornan. Mientras más se bendice y ayuda a otros, numerosas bendiciones de Dios vienen sobre usted. La cuarta y última señala, cuando Dios retorna a la bendición, se espera que de la misma manera bendiga a otros constantemente. ¿Las bendiciones del Papa que se reciben por televisión al momento de un evento religioso litúrgico son válidas? Claro que sí, si se reciben con devoción y sincero propósito de conversión, es decir, con verdadero espíritu de fe. Y lo bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La información en mi ciudad reportada para usted por Salomón Hernández.